Quiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatua que de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuando sobre tiempo El tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro De mí Hey Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alto ego Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Tatua que de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre tiempo Fue el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro De mí Tatua que de tus besos Tatua que de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre tiempo El tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro De mí Me voy pero te llevo dentro De mí